Oye, les quería contar que ayer estuve en el showcito de Tomás va a morir, es la tercera vez que me invitan y los locos son muy bacanes, he aprendido un montón y estoy agradecido con Dios porque me conecta con personas pulentas de las que aprendo mucho Vayan a ver, de que estuvo bueno, estuvo bueno señor Miren amigos, ¿con quién estamos? ¿Qué tal la gente? Bonito ahorita Vamos a convertirlo a todo hijo Yo me bautizo el día mismo, ya me convenció con este libro Hijo, está al lado, va a volver, va a volver Alguien lo decepcionó y va a volver Hoy sale bautismo, fiesta en los cielos hijo Con todo, con todo chiquillo, con todo Esas palabritas que yo digo van a limar ¿Qué pasa? Orando por el hermano de dos Orando tranquilo Él no sabe, el trabajo es silencioso ¿Qué va a ser esta noche? Voy a tratar de convertirlo ¿A quién? A esos tres Lo que vos no sabías es que ellos tenían un pasado evangélico Y el hermano Karoe Era campeón del grima bíblico allá en Temuco El grima bíblico es cuando te dicen un versículo Ay, tenís que buscarlo Es lo que hay, a saber, bomba, la gente con persa Escúchame bien ¿Qué están haciendo? Misiones, misiones Se las empata hijo ¿Qué están haciendo? ¿Qué creen que están haciendo? ¿Cómo te voy a meter en mi terreno? Mi grima bíblica Es que si te metí en la Biblia Te estoy metiendo en mi terreno Ver quién del diablo El grima bíblico es Isaías 48, 22 Rápido, Isaías 48, 22 Es fácil Yo quiero rapidito, hijo Vamos, vamos, vamos Dios te bendiga Isaías 48, 22 Ahí está el campeón ¿Eso es tu campeón? Isaías 48 22, ignorante Lo tengo Yo también lo tengo Yo lo tengo ya primero Pero no dijo la palabra que es Aleluya 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 Vamos, vamos Dios te bendiga No hay paz para el malvado Dice el Señor Ese lo dediqué una vez Es que yo tenía Dios te bendiga Amigo Que dice la palabra Y la palabra Es que yo te bendiga Con algo Viste el campeón Campeón ¡Junto para el telecánon! ¡Jajajaja! 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 Pastor ¿Qué pasa? ¿Cómo ha estado? Mal, hijo ¿A dónde estamos? Mira, me invitaron a un show Del hermano Karoe Mira El catering Este tomate chiquitito Yo quedo con ese tomate Ni en la muela, hijo Y un par de pasas Y Mira Me dejaron la coronta De la ¿Coronta se llama esto? De la frutilla Ya, pero también en el backstage Ay, que la de color Los camerinos Nos encontramos con algunas figuras icónicas Mire, hijo ¿Con quién estoy? Con la Eva ¿Cómo están? Aquí estoy, hija Estoy predicándole para que usted sepa Aquí la vamos a convertir Ah, no te creo Pero eso está difícil No, la vamos a convertir igual Sí, se puede ser difícil Pero la vamos a bautizar ¡Vamos! Así, hágale Bendiciones a la simpata ¡Chera! ¡Mendí! Hola, hijo Mire, estamos tratando de convertir acá a Pancho Melo Para la gloria de Dios ¡Híjale! Si usted sabe Aquí cualquier cosita Dejamos la patada Después salí del teatro Todo Bacán Y ningún Uber me Me tomaba Ningún taxi me paraba Así que aquí estamos caminando, señor Se camina Hoy se camina la casa ¿Qué tanto? Bueno, si el que anda con Cristo nunca anda solo Oye, me decían Pastor, tenga cuidado Que le pueden robar ¿Cómo van a robar a mi hijo? ¿Cómo van a robar a mí? Si soy el guerrero más poderoso de Dios Por algo Por algo Y aparte el que me roben ¿Lo sabe cómo? Dios lo va a rentar No, lo va a rentar Así que no Vamos seguro Vamos seguro Caminando Uno tiene que caminar a los choros ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuáles manejan el tren de al agua, dice? El UberX El UberX Los del tren de al agua Esos son Peligrosos Peligrosos ¿Peligrosos? No, peligrosos